hola muy bueno muy buenos días el proceso de fabricación pues claro os doy la bienvenida al urbe de sanitario como veis la fábrica está un poquito dejada de la mano de dios pero bueno pues acompáñanos a visitar la fábrica como sabéis esta fábrica cerró en 2012 y mantenía más de 200 puestos de trabajo que hoy en día se puede ver la ropa de sus empleados tirada por el suelo se pueden ver cada puesto de trabajo que formaba el equipo para fabricar un inodoro y que hoy en día sólo la visita en chatarrero esperemos no encontrarnos ninguno en la oscuridad de esta fábrica le damos la bienvenida a la fábrica de sanitario no sabemos que nos podemos encontrar pero yo creo que va a estar muy guapo la verdad porque una fábrica nos ha tocado mucho y está casi enterita con que veremos a ver si tenemos suerte con que ya de aquí está moviendo unos carritos que tienen muy buena cara y saludos tiene buena pinta no 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 si ahora como está la estantería los es la hostia está todavía toda la maquinaria aquí metido, fijaros las escaleras de Caracol estamos alucinando porque es que hay un montón de materia y un montón de hierro tirado por aquí y todas las maquinarias y seguridad, no hemos visto que haya ni nadie, fijaros ustedes va a pillar la arcilla Música 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 Estaba viendo que es que esto es enorme tío, la ha bajado seguramente la planta de abajo, fijaros ustedes, es que no se apreciará bien con el vídeo, pero que esto tiene una longitud por lo menos de los campos de fútbol, o no, ahí están los honnos, a mí me vi los honnos, los carros viejos, tío, y ahí está gracioso porque pone ningún bate roto en 88 días, ahí es la entrada Música Pero es que no nos esperábamos encontrar tan bien esto, eh, de los mejores urbes que hemos hecho nosotros, vamos, impresionante, mira, mira Música El problema, ese es que cada uno va por aquí y cuando llevamos un tiempo que nos perdemos, porque esto es tan grande, en verdad yo no sé por qué hablo tan malo, pero fíjense de las tres paletas, ¿alguien coloca todavía? Más E Ahora lo que hay aquí, al lado de los cuadros de alta intensidad, que están los palos de seguridad, por si se vayan a este activo, poderlo sacar Con que vamos para allá, que es que nos estamos quedando sin baterías y tengo que salir un momento, nada más que para coger las baterías y volver a entrar, porque es que ya nos hemos quedado sin baterías y nos hemos quedado sin linterna Vamos a ver lo que son los armacenes donde guardaban todo lo que son los productos ya terminados y esto parece que son como hondos Esta es la parte del horno Mira como están los... donde ponían los vates, ¿eh? y la pared de ladrillo Yo creo que tienen los carros por dentro, para que no se... esto es arlita de eso, creo que es para que... Para que no se llene, ¿eh? Para que no se llene, no se llene Para que no me digáis que no es flipante la fábrica de sanitario, ¿vale? Por lo visto, nos hemos estado informando un poco que en 2012 se abandonó Pero lo que pasa es que el guarda que estaba aquí, por lo visto dejó sus puestos de trabajo y no lo han vuelto a contratar a nadie para que vigile esto Y prácticamente es que está abandonado De vez en cuando dicen que entran a coger y a agarrar lo que sea Pero que es que está entero, como es que estamos flipando, picha Yo creo que es uno de los mejores burbes que no hemos entrado Lo que vamos a seguir Se hacían con arcilla y esa, allí los vates, se untaría lo que es la porcelana, lo que lleve por fuera Se metían el horno desde ahí ¿Vale? Y si gira esta la cámara Entero, entero, entero Fíjalo la longitud que tiene el horno hasta el fondo Que ya supongo que es... Cien metros ¿Cien metros? Cien metros Por lo menos Por lo menos Porque flipaos ustedes Y es que cuantos horno te puede haber aquí, por lo menos cuatro, ¿no? Por lo menos cuatro Es alucinante, vamos Todavía está la máquina de embalaje ¿Cómo está la máquina, picha? Vamos a ver Mira En el 96 Joder, en el 96 Sabes que se arraja esto, ¿vale? Pero venga, no entiendo yo como pueden dejar aquí todos estos papeles con datos y con cosas, tío Mira, en el 97 Fijaros ustedes Fijaros ustedes como se hacen los bordes, ¿vale? Mira Estamos dentro de la fábrica Mira Los planos Se ven los planos de la fábrica Mira Mira Los planos, tío Se ven los fijaros Vamos a tapar los gotitos de la empresa que era Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es fascinante vamos a reducirle para ir a los muertos de los vapes. Gracias. 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 Me tiembla hasta la mano, me tiembla hasta la mano, te estoy diciendo hasta un rato que nos vayamos, y por cojones que no, tampoco nos ha pasado nada. Espero que os haya gustado mucho el urbe, la verdad que es una luz única, es una luz única, es una luz única, la verdad. Merece muchísimo la pena. Ni en tres vidas me ha metido nada así. Esto no lo volvemos a ver nosotros. Mirad, mirad, mirad para mí estoy. Ya estamos haciendo al final del vídeo. No creo que encontremos otra fábrica así en la vida. No creo, no creo. Yo sé de las más grandes de España. De España no sé, pero de Andalucía seguro. Un alucine, tío. Un alucine, un alucine. Y te digo, nos hemos ido ya porque le he dicho de irnos, porque hay un montón de gente por aquí ya rondando y todo rollo, no queremos meternos en problemas. Pero que hay que irte en la que masticar. Pero por lo que hemos estado viendo, como venga en dos meses, no hay nada. Es una pena, hombre, es una pena. Pero bueno, espero que haya disfrutado y que os haya gustado. Y ya sabéis, por favor, dadle un like, compartid todas esas mierdas y suscribirse. Bueno, un abrazo.